Y para ti, respeto y cariño. Y no te puedo prometer más porque será una mentira, Roxa. Tú nunca me valoraste. Tú nunca supiste a la mujer que tenías a tu lado. Le dije a Nacho que te recontrate. Qué raro, porque ni siquiera me ha llamado. Pues tal vez no te quiere cerca porque no encuentra que sea tan bueno tu trabajo. O a lo mejor se aburrió de tus enredos. Pero bueno, ahí sí yo ya no tengo nada que hacer, ¿eh? No sé, pero de alguna manera me vas a tener que ayudar, Lupita. Como te decía, yo ya me siento parte de este club. Yo voy a cumplir con mi parte. Pero ni por un segundo piensas que me voy a quedar cruzada de brazos viendo cómo me robas a mi marido. Porque te juro que eso no va a pasar. Tú piensas que soy la pobrecita mujer que ha estado toda su vida metida en su casa y que no se da cuenta de nada. Pero no te equivoques conmigo, ¿eh? Uy, parece que ya estamos sacando las quedas ricas. Pues yo no tendré el mundo ni los estudios que tienes tú. Pero no tengo un pelo de tonta. Y en la vida he tenido que luchar por cosas que ni siquiera te imaginas. Formar un hogar, criar a mis hijos, alimentarlos, cuidar a mi familia, apoyar a mi esposo en todo. Y hacer milagros con el poco dinero que entraba a nuestro hogar. Por lo mismo, no voy a dejar que venga cualquier aprovechada a quitarmelo todo. Lupita, no alucines. Mi interés por seguir aquí se llama Teporingos Neza, no Ignacio Pérez. Yo a tu marido lo aprecio mucho, lo admiro por su pasión, por su garra. Pero no es mi tipo de hombre, así que quédate tranquila. Tú me podrás decir todo lo que quieras, pero ya me mostraste el cobre. Así es que anda, voy a buscar a Nacho, debe estar en su oficina. Ya le pedí que te recontrate. Así es que recupera tu empleo. Estás mal, Lupita, ¿sabes? De verdad tienes una imagen muy equivocada de mí. Una última cosa. Me llamo Guadalupe Inés de Pérez. No, Lupita. Qué bonito nombre. ¡Niñito! Hola, Pili. Pásale. ¿Pasó algo? No, no. Lo que pasa es que le quería preguntar si sabe cuándo va a venir otra vez Tadeo. No sé por qué. Es que nos cayó tan bien y queremos que vuelva a jugar con nosotras. Nos prometió que nos iba a enseñar a jugar carreras de costales. Él es muy bueno, ¿verdad? Sirve, ¿le puede decir que nos venga a visitar? Claro que sí, Pili. Si lo veo yo le digo. Gracias, señorita. Con permiso. Adelante. Me quedé esperando una llamada o un mensajito tuyo para comentar el reportaje. ¿Qué? ¿Te gustó? No, pues cómo no me va a gustar. Si me echaste puras flores. Hasta me dio pena. Pues yo solo conté lo que vi. Nacho, no te compliques más. Lupita y yo hablamos y limamos todas nuestras asperezas. Ah, sí, sí, algo oí de eso. Bueno, a no ser que seas tú el que ya no quiera que siga trabajando aquí. Pásale. ¿Qué onda? Me quedé un poquito preocupado ahorita que llamaste. Sonabas así como que raro. Eso es para que nos pongamos de acuerdo con los gastos. Creo que de ahora en adelante lo mejor es que te pase una cuota fija para que no te falte nada ni a ti ni al niño. ¿Quién crees que soy o qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué no me conoces? Soy Roxana Tadeo. Fui tu novia durante años. Estuve contigo cuando andabas de chivato. Cuando no tenías ni en qué caerte muerto, ¿ya se te olvidó? Vea, Rox. Si tú piensas que te vas a deshacer de este problema con un fajo de billetes, pues estás muy equivocado. No lo acepto, no lo quiero. Estamos hablando de tu hijo, Tadeo. Yo no merezco que me trates así. A ver, ¿tratarte cómo? Yo solo estoy siendo práctico. No, no estás siendo práctico. Me estás tratando como si yo fuera una fulana con la que te acabas de enredar y en una noche y ya. Por favor, Rox, no lo tomes así. Y no confunda las cosas. Mira, te doy mi palabra que yo voy a ser mejor papá del mundo. A esa criatura yo lo voy a cuidar con mi vida. Pero no me pidas más. Yo no merezco que me trates así, Tadeo. Tómalo. Por favor. Yo te juro que ni a ti ni a mi hijo les va a faltar nada, pero tómalo. ¿Y amor? ¿Tampoco nos va a faltar amor? Para él todo el amor del mundo. Y para ti... respeto y... cariño. Y no te puedo prometer más porque... será una mentira, Rox. Tú nunca me valoraste. Tú nunca supiste a la mujer que tenías a tu lado. Toma tu cochino dinero. No necesito nada de ti. Rox. No te veas así, Rox. Rox. Nacho, una cosa es Lupita y las inseguridades que pudo tener en su momento. Y, como te dije, eso ya está arreglado. Pero si eres tú el que ya no quiere que trabaje más contigo, es momento que me lo digas. Mira, te juro que lo voy a entender. Y me voy a quedar con esta revista, con esta portada, como el mejor recuerdo de lo que fue conocerte y haber trabajado juntos. Y sí, reconozco que estoy un poco frustrada, pero está bien. No siempre se puede tener todo en la vida. Yo digo que, como dice la canción, ¿no? Ya lo pasado, pasado. No nos interesa ya. La idea es que sí es por el bien del Teporingos y para que sume y se haga grande esta institución, Eva, tú y yo, vamos a seguir trabajando. Estoy tan feliz. No te imaginas la cantidad de planes que tengo para ti. Mira, te voy a incluir en el reportaje de los 20 líderes del año. Quiero proyectar tu imagen como un dirigente deportivo que vaya más allá del Teporingos Nesa o la Federación Mexicana del Fútbol o el Comité Olímpico, no sé. ¡Ferrer, Ferrer! Interrumpo. No, 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 de ninguna manera. Adelante, por favor. Usted nunca interrumpe. Me parece que no se conocen todavía, ¿no? Me imagino quién puede ser la señorita, pero todavía no tengo el gusto. Ella es Eva Montana, mi jefa de prensa. Y el señor, bueno, Dante Ferrer, mi administrador financiero que no necesita presentación porque es el mago de las finanzas. Un gusto, Eva. Ya sabía de tu capacidad profesional, pero no estaba informada de que fueras una mujer tan, pero tan bella. Mami, te busca Facundo. Hola. Permiso, tengo que hacer tarea. Gracias. ¿Y usted qué hace aquí? Bueno, Facu, qué gusto que me da verte. Y te felicito por el partido de hoy, ¿eh? Lupita, ¿puedes cada vez que me ves tener que ponerte esa pintura de guerra, eh? Pues discúlpeme, pero es que usted viene sin avisar y yo estoy ocupada. ¿Vos todavía te pensás que yo te traicioné con la golfa esa? ¿Eh? ¿Vos me viste la disquieta que me puso en la camiseta? Yo sería capaz de traicionarte. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se le ocurre escribir esas cosas, eh? Bueno, pero no pasa nada. Seguro que los boludos de la barra pensaron que era para ellos, ¿eh? Lupita, créeme, créeme. Yo no le dije nada a la tipa esa. Yo te lo juro por mi vieja, ¿eh? Sí, sí le creo. Vamos, por fin, por fin. Yo es que te juro que no salí a la cepa de que me creyeras, Lupita.